Me da la sensación de que lo que tenemos que tener en cuenta es la importancia de este tipo de eventos porque la sociedad está inmersa en una discusión, si se quiere, bizantina con respecto al uso o al no uso de agroquímicos. Por lo tanto, el uso responsable y el abordaje de esta problemática profesionalmente, seriamente, es muy importante para clarificar el estado de situación y por qué es necesario que nosotros estemos usando agroquímicos o productos fitosanitarios, sin dejar de pensar en la responsabilidad que tenemos con respecto a la forma de aplicación que son las que generalmente generan problemas en la gente. Y es lo que, en parte, a la sociedad lo tiene un poco confundida por toda la difusión del uso o el no uso de agroquímicos. A mí me da la sensación de que este tipo de iniciativas, donde todas las instituciones se juntan, se coordinan y se articulan, son las que tienen la posibilidad verdaderamente de avanzar de manera profesional con este tema. Y coincido totalmente que la capacitación es un punto muy importante, pero es un punto más importante y más difícil para nosotros la articulación entre instituciones. Eso es lo más difícil. Por lo tanto, me parece que como iniciativa es extremadamente importante. Podemos llegar a capacitar todos separadamente, pero la articulación es lo que nos va a dar la posibilidad de avanzar en un tema que es difícil, en un tema que preocupa a la sociedad y que a la vez es necesario para nuestros paquetes tecnológicos. Por lo tanto, me parece que felicito por reiniciar esta iniciativa y auguro que les vaya muy bien. Gracias.